No parecía ser un problema para el gobierno de Cambiemos, o por lo menos ellos no lo evaluaban de esa manera. Controlar algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con la inflación, con este desbarajuste de la economía, con esto de no arrancar. Era como el problema que, no sé si más subestimaron, pero que menos les preocupaba. Y vos estuviste ahí desde un comienzo, y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué te corrieron? Bueno, para lo primero te confirmo que tenés razón, que ha sido una subestimación del tema, porque el presidente o el candidato, o en el interín, el ganador y asumir, tenía distintas versiones de lo que podía pasar. Yo siempre preferí tener una actitud más vinculada a lo que yo consideraba que era la realidad, que no puedo decirla que era más conservadora, pero que era más respetuosa de esta historia que hemos hablado. Y simultáneamente el presidente también tenía otras opiniones. Siempre cuando vos sos presidente, muchas veces, sin apartarte de la realidad, estás mucho más dispuesto a escuchar la buena noticia que la cauta o la respetuosa. Y entonces yo no puedo hoy decirte que vos no tenés razón. Sí, probablemente fue subestimado, no te olvides la palabra lluvia de dólares y demás. Y este es un problema, el de la dolarización de los argentinos, insisto por décima vez, ajeno a Macri, ajeno a Macri, histórico en la Argentina, que fue subestimado inclusive por las actuales autoridades. ¿Y te corrieron? ¿Te corrieron o te fuiste? Pero no por ese tema. ¿Te corrieron? Sí, por supuesto, y te lo digo.